Cuando te tuve abrazada juntito de aquel flopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinas empezaste a llorar Y yo ni siquiera me acuerdo de ti Pasearlas contando que ya te perdí Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos cosas sin rumbo que el viento arrastró Saludando a la gente bailadora esta noche compadre Tus amigos de Guerrero Norteño Muy contentos de estar con ustedes